El Gobierno de la República y los representantes campesinos de las familias de Salojada, de Changuena y Finca Cuadrante 3, en Palmar Sur de Osa, retomaron el diálogo para la búsqueda de soluciones al conflicto. En reunión con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, y el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Ricardo Rodríguez, se acordó retomar las conversaciones entre ambas partes con un enfoque de solución integral que respete los derechos humanos de las personas afectadas. Vamos a ir trabajando en temas muy puntuales que se pueden ir sacando. El tema tierra sí va a tener que esperar un poquito más porque requiere de la elaboración de un proyecto por parte de los campesinos con el concurso de la Universidad Nacional y el esclarecimiento del tema legal de la finca. El INDER seguirá acompañando a las familias en la formulación de un proyecto productivo adecuado a sus necesidades. Este proyecto es requisito fundamental, según la ley, para que la institución adquiera una propiedad donde las familias lleven a cabo sus actividades agrícolas. Entre otros puntos abordados en la reunión está la revisión de los subsidios de Limas y la búsqueda de vivienda temporal para las familias que lo necesiten. Además, el gobierno planteó la necesidad de una discusión nacional sobre los problemas de tenencia de tierra, donde se ven afectadas muchas familias campesinas en todo el país. La ley del INDER para que el INDER pueda otorgar una finca, un grupo de campesinos, o el mismo INDER pueda justificar la compra de una finca. Es necesario que el grupo de interesados se presente en un proyecto, es decir, una idea productiva de carácter empresarial tendiente a satisfacer, es una necesidad específica. Entonces, en ese sentido, sí, los campesinos tienen una idea y ya venían trabajando sobre eso incluso antes de que el conflicto estallara. Daniel Villalobo, representante de Los Campesinos, dijo que estarán complacidos cuando tengan los títulos de sus tierras. Vamos a estar complacidos el día que tengamos los títulos de propiedad en las manos, que tengamos este mercado para los que hubo y que tengamos a nuestra gente viviendo, que se den cuenta de esa solución no busca. Ese día vamos a estar complacidos, pero por el momento sí nos complace el hecho de que ya estamos empezando de nuevo. Durante la última semana de julio se debió proceder a desalojar la finca Changena y cuadrante 3 en cumplimiento de una orden judicial en ese sentido, en un proceso impulsado por el empresario Oscar Echeverry Ejegol. Cabe indicar que la siguiente reunión entre los representantes del gobierno y también los campesinos será el jueves 3 de septiembre en Palma al Norte.